Hoy venimos nosotros a respaldar, a solidarizarnos con nuestro compañero, a verificar su estado de salud. Afortunadamente él se encuentra en una situación estable, recuperándose en este momento ya sus familiares se apersonaron y va a ser ordenado su traslado a los municipios de la Policía Nacional Civil para continuar con su recuperación en ese nosocomio. Él arriesgó su vida, su integridad y ha instruido al director adjunto de la Policía Nacional Civil, el comisario Lemus que hoy me acompaña para que iniciemos con el proceso de condecoración para darle un reconocimiento a él por el hecho de haber arriesgado su vida y también un reconocimiento post-morte en nuestro agente Obdulio Mencos que perdió la vida a la hora de la madrugada del día de hoy. Después de esos ataques, esa investigación se está desarrollando, se está trabajando, se está fortaleciendo y muy pronto nosotros vamos a dar con los responsables, vamos a solicitar las capturas de estas personas responsables de estos hechos y van a terminar en la cárcel con toda seguridad.